Anda, vaca rota, anda, vina, quina, vina, anda, vina, vaca rota, anda, vina, quiso. Mota, fuas, estic juntos, vola, miki, valen, y tal, far, no hay son vidas, quita, quiso. ¿Soc? No. Molt bé, heu endevinat, un aplaudiment. Soc el gos, i què fa el gos? A la ta, arriba, vaca rota, anda, vina, quina, vina. A la ta, vina, vaca rota, anda, quina, quina, quiso. ¡Gracias!